Amigos, seguimos aquí con un sello de Cheskolovenko de 1953, de 1,60. Bueno, ya veis, se ha dedicado a un compositor, Leo Hanakzek. Bueno, ya sabéis que yo no pronuncio ni el español, así que tenéis que perdonarme. Bueno, ya es un sello de Cheskolovaquia de 1953, de 1,60 coronas. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Ya veis, un sello bastante conservado, a pesar que tiene ya matasello. Bueno, ahí os queda, amigo, 1,60 de Cheskolovenko, Cheskolovaquia. Venga, vamos a por más.